Hola, una de las preguntas que me han hecho con más frecuencia, especialmente últimamente, es esta relacionada con el hecho de si la Iglesia va a pasar o no la Gran Tribulación. La pregunta dice, hola, mi pastor me ha enseñado que no vamos a pasar la Gran Tribulación, pero según 2ª de Tesalonicencia 2.3 nos deja ver que sí. ¿Podría ser tan amable de abundar en este tema? Bueno, yo le respondo lo siguiente. No, la Iglesia no pasará la Gran Tribulación. 2ª de Tesalonicense 2.3 no dice que la Iglesia pasará la Gran Tribulación, sino que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero no hay nada en el texto citado que demuestre que la Gran Tribulación se desarrollará mientras la Iglesia esté en la tierra. Es más, el contexto de ese pasaje muestra realmente justamente lo contrario. Hay que diferenciar entre las aflicciones del tiempo presente, de las que habla Pablo en Romanos 8, versículo 18, y la Gran Tribulación. Algunos no saben distinguir la una de la otra. La Gran Tribulación es la manifestación de los juicios de la ira de Dios contra quienes rehusaron creer en el Evangelio. No hacerlo, es decir, es meter a la Iglesia en confusión. Segunda de Tesalonicense 2.14 afirma que Dios nos llamó para alcanzar la gloria, no la Gran Tribulación. En primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo que la Iglesia será arrebatada. Observa el versículo 18. ¿Qué tipo de aliento produciría el saber que íbamos a pasar por la Gran Tribulación? Yo creo que no tiene el menor sentido. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 4, dice, afirma que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprendan. Quienes se van, o sea, quienes van a ser sorprendidos por la Gran Tribulación serán todos aquellos creyentes que no estén viviendo en santidad. Pues tú y yo sabemos lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Gracias a Dios tenemos la Sagrada Escritura para aclararnos el asunto y demostrar que hay motivos para el huazón. Pues fíjense, Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 9, dice literalmente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia, la ira de Dios no va a caer sobre la iglesia, sino que está destinada a Israel y a todas las naciones que no han querido creer en el Evangelio del Hijo de Dios, que no han querido recibir a Cristo como el Señor, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice, ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Es decir, Jeremías está profetizando sobre un día terrible que va a venir, día terrible de angustia, pero especifica para Jacob. Jesucristo habló de esta profecía de Jeremías cuando dijo, porque habrá entonces una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo, capítulo 24, versículo 21. Aquel gran día. Ese día terrible de la ira de Dios, cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Jeremías afirma que el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, de la angustia de Jacob es un castigo de Dios para Jacob. Es decir, para Israel y su descendencia por su rebeldía. Pero en ningún momento tiene nada que ver la gran tribulación con la iglesia. No hay asociada ningún texto que asocie la tribulación, la gran tribulación, con la iglesia. Pues escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 1. También en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, está escrito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es un pasaje interesantísimo que habla de la esperanza de que nosotros los cristianos vamos a ser guardados de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que, los que serán probados según este pasaje de Apocalipsis 3.10 son aquellos que moren en la tierra pero después del arrebatamiento de la iglesia. Los santos son los que guardaron la palabra de su paciencia, es decir, aquellos que nos fuimos en el arrebatamiento. Por último, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, habla de los santos de la gran tribulación. Claro, ahí algunos se confunden, pero esos santos de la gran tribulación no son santos de la iglesia que fue arrebatada, sino son gente que creerán durante el periodo de la gran tribulación. Es decir, fíjate que dice en el versículo 9, porque el versículo 7 habla de 144.000, ¿no? Pero el capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré y hay aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y un poco más adelante, dice, entonces uno de los ancianos habló, dice Juan, diciéndome, ¿estos que están vestidos de ropa blancas, quiénes son y de dónde han salido? Y Juan, pues, con maestría, le dice, yo le dije, señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del cordero. Apocalipsis 7, del 13 al 14. Esto es lo que algunos interpretan mal pensando que se refiere a la iglesia, pero no, no es la iglesia. Durante la gran tribulación también habrá santos, es decir, cristianos carnales que se quedaron atrás en el arrebatamiento por cuanto no estaban viviendo en santidad, pero que al ver el desarrollo de los acontecimientos, recordando la palabra que conocían, se arrepentirán. Estos que ya estarán en la gran tribulación serán perseguidos por el anticristo y pagarán con sus vidas el no haber sido fieles a Dios antes del arrebatamiento. Por tanto, afirmar que la iglesia pasará la gran tribulación es erróneo a la luz de las sagradas escrituras. Yo doy gracias a Dios por todas estas promesas que el Señor nos hace y que nos muestran que nosotros vamos a ser librados de esa gran tribulación, de esa prueba terrible que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que yo me voy en el arrebatamiento. Yo no sé si ustedes se quieren quedar. El que se quiera quedar, que se quede. Pero yo me voy con mi Señor y ojalá que todos ustedes que me están viendo a través de este vídeo también se vayan con el Señor para que no tengan que sufrir esa gran tribulación que viene sobre la tierra. Manifestación de los juicios de la ira de Dios. Pero toda la ira de Dios que tenía que descargar sobre nosotros la volcó sobre la persona de su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Allí Cristo pagó por nuestros pecados, librándonos a nosotros de la condenación, del juicio de la ira de Dios. Por tanto, justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios les bendiga mis hermanos.